Buenas noches y bienvenidos. El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, y la concejala de urbanismo, Marisabel Ruiz, han ofrecido una rueda de prensa en la Plaza de Toros de Benalmádena Pueblo para destacar los trabajos de embellecimiento y mejora realizados en el entorno. También hemos aprovechado para pedir a Navas una valoración sobre su paso por Fitur. El primer edil ha puesto en valor la campaña presentada hablando también sobre algunas reuniones mantenidas durante la segunda jornada de la feria. Y la Diputación de Málaga abrirá este próximo viernes al público las puertas del nuevo Museo Oxxo del Videojuego, recién presentado en Fitur junto a otros atractivos de nuestra provincia. El ayuntamiento lleva varios años realizando distintas intervenciones para reordenar y embellecer el entorno de la Plaza de Toros de Benalmádena Pueblo. Hoy han presentado unos trabajos de pintura realizados en la fachada de la infraestructura. El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, y la concejala de urbanismo, Marisabel Ruiz, han ofrecido una rueda de prensa esta mañana en las inmediaciones en la Plaza de Toros de Benalmádena Pueblo, donde se han realizado recientemente trabajos de pintura y embellecimiento. Bueno, estamos encantados con los trabajos de adecentamiento y pintura que se han llevado a cabo en esta Plaza de Toros, que además es un lugar icónico, que además se encuentra en la entrada de Benalmádena Pueblo y donde además hemos instalado unos hitos para evitar que los vehículos aparquen encima de la acera, porque entendemos que tiene que ser un lugar muy visible y que gane en valor precisamente a la entrada de Benalmádena Pueblo. Para aquellos vehículos que aparcaban encima de la acera está el aparcamiento de Benalmádena Pueblo y además hemos añadido el aparcamiento del antiguo gobierno municipal, que se encuentra justo debajo de la protectora a 50 metros de aquí. Navas ha destacado que se trata de un icono reconocido en el municipio, pero explica que se encuentra en estado de ruina desde 2010. Hay que ponerlo en valor porque entendemos que son iconos culturales, que son muy reconocidos por la ciudadanía en Benalmádena y que además son parte de nuestra historia. Pero también tengo que decir que esta Plaza de Toros tiene un expediente de ruina desde el año 2010 y por eso me hace gracia que algunos la quieran utilizar como un elemento cultural. Hoy por hoy es imposible, no se podría hacer. De hecho, construir la plaza o superar ese expediente de ruina con reformas estructurales supondría 3 millones de euros. Y 3 millones de euros, como comprenderéis, hay muchas prioridades hoy por hoy en el ayuntamiento y en la ciudad de Benalmádena, aparcamientos, nuevas vías, vivienda pública antes que utilizar 3 millones para arreglar y que esto sea un centro cultural. Además, ha puesto en valor el concurso de ideas que están preparando para determinar el nuevo uso y buscar la forma más económica de realizar las reformas necesarias. Lo haremos, pero lo vamos a hacer, como dijimos hace un tiempo, a través de un concurso de ideas. ¿Y por qué un concurso de ideas? Porque un concurso de ideas nos va a dar de qué forma podemos abratar costes para, manteniendo lo que es la fachada, poder habilitar zonas interiores que nos sirvan para cultura, para usos vecinales, para encuentros y para cualquier tipo de cosa que decide la ciudadanía. Por eso el concurso de ideas no es solo la parte del uso, sino la parte arquitectónica y estructural que va a servir para poner en valor de nuevo la plaza de Toros al menor coste posible. Una plaza de Toros que entendemos que es un icono de Benalmádena, que nunca pasó por la cabeza de este equipo de gobierno. Bueno, tirarla, como dijo de forma tergiversada algunos miembros de la oposición y que lo que hemos tratado precisamente es de ponerla en valor y creo que con estos trabajos de adecentamiento y pintura lo hemos conseguido. Creo que la entrada hoy por hoy a Benalmádena Pueblo es mucho más elegante y digna de lo que era hace unos años y está acorde con lo que necesita una ciudad turística como es Benalmádena. Por su parte, Ruiz ha repasado los distintos trabajos que se han realizado para mejorar el entorno. Estamos aquí en esta plaza de Toros pues presentando ya los trabajos que se han realizado a lo largo del mes de diciembre de adecentamiento de esta fachada y arreglo un poco también de toda la teja que tenía, de toda lo que es la cara visible de lo que es la plaza de Toros. Como bien ha comentado nuestro alcalde, esta plaza de Toros se encuentra en ruina desde el año 2010 y ahora mismo es prácticamente inviable llevar a cabo la reparación o incluso la construcción de una nueva. Pero con este arreglo culminamos todos los arreglos que se han ido haciendo en el entorno, que empezaron en 2021 con esta reordenación de avenida de la Fuentezuela, con esta entrada al polideportivo y al cementerio y con esta colocación de estos volardos o estos hitos para que los coches se dirijan a aparcar al aparcamiento del antiguo vivero municipal que es realmente donde luce que aparquen y no sobre este acerado. La concejala también ha informado sobre el presupuesto de la acción. La obra ha sido aproximadamente unos 70.000 euros y simplemente pues se pone en valor como elemento turístico y un elemento tan querido de nuestro municipio como es esta plaza de Toros. A partir de aquí ya, como bien ha comentado nuestro alcalde, pues empezaremos con ese concurso de ideas para dar ese contenido que debe tener esta instalación municipal, pero que hasta ahora es verdad que ningún gobierno municipal ha podido meterle mano por ese expediente de ruinas que hemos comentado. Una vez que la ciudadanía se pronuncie sobre qué usos tendrá esta plaza, pues ya se podrá acometer en los próximos años esa obra o no de lo que será ese futuro elemento en el municipio. Benalmádena presentó el miércoles su campaña promocional en Fitur 2023 y el jueves fue el día elegido para mantener múltiples reuniones con diferentes agentes del sector turístico, como hoteleros o agencias de viaje. El alcalde y concejal de turismo de Benalmádena, Víctor Navas, ha valorado esta mañana el paso por Fitur de la delegación benalmadense. Navas ha destacado las reuniones mantenidas durante la segunda jornada de trabajo en la feria, en las que han podido establecer nuevas líneas de colaboración y sinergias entre el ayuntamiento y diversos grupos turísticos radicados en la ciudad, vinculados al sector hotelero y de las agencias de viaje, acordando desarrollar campañas de marketing y acciones promocionales. El primer edil ha comenzado hablando sobre encuentros con el sector hotelero. Segunda jornada en Fitur bastante intensa, de hecho no pudimos completar todo lo que teníamos previsto, porque había una agenda con más de cinco reuniones en tan solo el espacio que teníamos, que era de las nueve de la mañana hasta la una del mediodía, porque a esa hora ya teníamos que ir camino de Atocha a coger el ave de vuelta. Y bueno, hemos reunido con los directores generales de Olimpia, que es una empresa multinacional que tiene un hotel en Benalmadena, que es Palmasol, pues para hablar de cicloturismo y de la posibilidad de crear experiencias que en el futuro sirvan para atraer otro tipo de segmento turístico a Benalmadena. Hemos hablado también con los representantes de Best Hotels, precisamente sobre la ampliación del Hotel Tritón y las bondades que van a significar. Y hablamos también de que posiblemente con esa ampliación volvemos a estar a la vanguardia en cuanto a planta hotelera, renovación, calidad del producto que ofrecemos, etcétera. También ha destacado reuniones con otros sectores como el deportivo. Tuvimos también una reunión con Adolfo Neida, que es el responsable de la consultora, que nos ha permitido acceder a los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España a través de los planes de sostenibilidad turística. Y estuvimos hablando de la puesta en marcha de esos planes en Benalmadena y de cuáles van a ser las inversiones que finalmente se acometerán. Y hubo también tiempo para entrevistarse con personas relacionadas con el deporte y con miembros de la Federación de Balomano, porque está la posibilidad de traer un torneo importante a Benalmadena para los meses de verano. Un torneo que está siendo bastante atractivo en el ámbito del turismo, porque concentra durante los meses de junio a mucha gente que hoy por hoy practica el Balomano Playa. Es una jornada muy completa en todos los sentidos, porque no hemos parado de vender la marca Benalmadena, no hemos parado de trabajar, de sembrar y asentar sinergias que van a permitir que podamos, dentro de lo que es el segmento del turismo nacional, poder seguir atrayendo gente no solo durante los meses de verano, sino también durante los meses de invierno, primavera y otoño, y para mantener nuestra planta terera abierta. Navas ha puesto en valor la campaña presentada el miércoles, con la que buscaban poner el acento en nuestra identidad. La campaña que presentamos el día anterior estaba orientada precisamente a romper la estacionalidad, por eso no hay excesivas imágenes de sol y playa, no hay imágenes de verano con muchas de esas fiestas que también tenemos todos los años y lo que se trataba era de poner el acento en algo característico, identitario, autenticidad y genuidad, algo genuino de lo que significa Benalmadena. ¿Por qué? Porque queremos que ese tipo de turista, que también viaja durante los meses de invierno, los fines de semana, los puentes, conozca una Benalmadena diferente a la que puede venir en cualquier época del año. Y eso es lo que hemos tratado de poner sobre este vídeo que hemos llevado a Fitur. La sorpresa ha sido las reacciones. Me decía el community manager del ayuntamiento que en la cuenta de Instagram, desde que existe el ayuntamiento de Benalmadena, es la publicación que más éxito y más repercusión ha tenido. Hablamos de que prácticamente son 80.000 visualizaciones entre las distintas redes sociales que tiene el ayuntamiento de Benalmadena. Algo insólito en ninguna de las campañas que hasta ahora se ha llevado y se ha puesto en marcha. Además, el alcalde ha incidido en el atractivo de la campaña que la ha llevado a salir en los informativos de una televisión nacional. Creo que el culmen fue ayer cuando en una de las piezas de un informativo de ámbito nacional se hablaba de tres municipios que habían puesto en marcha estrategias que diferenciaban las marcas y que mostraban esa diferencia a la hora de atraer turistas. Además, era una pieza que hablaba de que todos los municipios que vamos a Fitur, todas las ciudades tratamos de hacer vídeos o campañas de promoción que sean diferentes para atraer un turismo a nuestra ciudadanía. Hablaba de Benalmadena como uno de esos ejemplos. Creo que hablaba de Benalmadena, de Ávila, de Pontevedra e incluso de Chiclana. Que Benalmadena sea reconocida como que ha presentado una campaña importante en el ámbito nacional nos pone en el mapa. Esa campaña que se está haciendo viral no tiene precio y, sin embargo, nos ha salido muy bien de precio a todos los benalmadenses. Para terminar, hablo sobre su aparición en el vídeo, explicando que participó como uno más entre los muchos extras que aparecen. Como hecho curioso lo que destacaba precisamente en la noticia, pues que el alcalde participaba en el vídeo de promoción turística y efectivamente participaba como uno más de los 200 extras que participaron porque participó mucha gente de Benalmadena Pueblo, de Arroyo de la Miel, deportistas locales, artistas locales y, bueno, participamos como uno más en una verbena que se montó como extra y creo que ha quedado bastante bien. Y si eso ha servido para darle un impulso mayor aún al vídeo y que nos hagan mención en informativos de ámbito nacional, pues perfecto, bienvenido sea. El alcalde ataja así las protestas lanzadas desde el Partido Popular en nota de prensa que se quejaba de su aparición en el vídeo o de su salida en la cabalgata. Y eso que hace unos años era la alcaldesa popular de Marbella, María Ángeles Muñoz, la que bailaba al ritmo de Japia en un vídeo promocional, o este mismo año el alcalde de Laurín de la Torre, Joaquín Villanova, el que ocupaba un lugar de honor en la cabalgata de Reyes. Al fin será una realidad Oxxo Museo del Videojuego, que se inaugura oficialmente el próximo jueves, aunque abrirá para el público el viernes 27, un espacio único en Europa de 2.000 metros cuadrados que afianza a Málaga como ciudad tecnológica. Diputación de Málaga y Turismo Costa del Sol han presentado en Fitur Oxxo Museo del Videojuego, que se va a inaugurar en el edificio de la Plaza del Siglo el próximo jueves y que abrirá sus puertas al público al día siguiente, el 27 de enero. El presidente Francisco Salado ha asegurado que este nuevo espacio posicionará a la ciudad de Málaga y a la provincia en un nuevo escalón desde el punto de vista turístico, cultural, de ocio y tecnológico y ha apuntado que nace con la ambición de convertirse en pocos años en el segundo museo más visitado de la provincia. Será un espacio único en España y en Europa, realmente espectacular, que completará y diversificará la oferta de Málaga y de la Costa del Sol. Por su parte, Javier Ramos, CEO de Kaiju Group, ha adelantado que Oxxo Museo del Videojuego se va a centrar en el pasado, el presente y el futuro de este sector con todas las tecnologías actuales y las que están por venir. Será un referente internacional, ya que no hay ninguno con las características de este museo que ayudará a los jóvenes a acercarse a la tecnología y al mundo de la programación de una forma amable. Oxxo Museo del Videojuego ofrecerá contenidos para todos los públicos en un espacio divertido, educativo, interactivo y vanguardista, que hará un recorrido por los 70 años de historia de la industria y ofrecerá información sobre las nuevas tendencias. Es la pieza que faltaba y que encaja perfectamente con el despegue tecnológico de Málaga. El espacio contará con 2.000 metros cuadrados de superficie visitable tras una inversión de 2 millones de euros. El Museo del Videojuego forma parte de una estrategia de la provincia para afianzarse como potencia tecnológica. La facturación del sector de los videojuegos en España alcanzó el año pasado 1.795 millones de euros y encaja con los objetivos que se ha marcado la provincia. Es compatible con el teletrabajo y los nómadas digitales, ofrece empleo de calidad, ayuda a combatir la estacionalidad y refuerza la posición de Málaga y la Costa del Sol como destino inteligente. Las entradas ya están disponibles en www.oxomuseo.com y el precio oscila entre los 9 euros para grupos y los 15 euros. El Banco de Alimentos Banco Sol acaba de recibir una donación en sus centrales de Málaga y Sevilla a través de un cheque simbólico entregado por la consejera de Agricultura Carmen Crespo. A nuestra provincia llegan más de 500 kilos de alimentos para familias vulnerables. La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural Carmen Crespo ha participado en una entrega al Banco de Alimentos a través de un cheque simbólico y ha animado a los andaluces a colaborar durante todo el año con esta organización benéfica en estos momentos de inflación alta y de dificultad en la cesta de la compra para muchas familias vulnerables. Crespo ha agradecido la labor que realiza Banco Sol y sus voluntarios en todos los puntos de Andalucía y en todas las épocas del año. Junto a la responsable de Agricultura han tomado parte también en este acto el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía Juan Rafael Leal el director territorial de AgroBank Antonio Martínez y el presidente de la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla Francisco Arteaga. Carmen Crespo ha afirmado que las administraciones tienen el deber de apoyar a las personas más vulnerables con todas las medidas y recursos que tengan a su disposición y ha ofrecido el respaldo del gobierno andaluz al Banco de Alimentos para cooperar con el fin de aportar lo que se pueda para responder a esas necesidades. La consejera ha valorado la importante alianza firmada entre los agricultores y ganaderos las entidades financieras y el gobierno andaluz que está dispuesto a colaborar para que los productos frescos de Andalucía lleguen a las personas vulnerables. Andalucía es la tierra de la alimentación y el sector agroalimentario solidario se une a las personas que más lo necesitan aportando lo que tienen. En cuanto a la reducción del IVA en los alimentos Crespo ha lamentado que esta medida del gobierno central no afecte a la carne y al pescado. Para la consejera el recorte de este impuesto en la carne y pescado propiciaría la bajada del coste de la cesta de la compra y al mismo tiempo ayudaría a los profesionales de unos sectores que también lo están pasando mal. Hablando de la donación en concreto y de los productos cárnicos al Banco de Alimentos de Málaga se han entregado 530 kilos de estofado de vacuno. El Centro Cultural Almería Victoria, Atencia situado en la calle Ollerías ha inaugurado esta semana una muestra de los trabajos realizados por los alumnos y alumnas del Máster de Producción Artística Interdisciplinar de la UMA una exposición que se podrá visitar hasta el 23 de febrero. El Centro Cultural María Victoria Atencia de Diputación de Málaga volverá a ser la sede de la exposición INT 22 que reúne las obras creadas por alumnos del Máster de Producción Artística Interdisciplinar de la Universidad de Málaga durante el curso 21-22. El Máster busca implementar estudios del más alto nivel académico en producción artística. Este Máster, con una doble vinculación profesional e investigadora ha supuesto una importante innovación en los estudios artísticos de posgrado de la UMA incorporando los proyectos artísticos del alumno como eje central. Los artistas muestran trabajos rotundos desde distintas disciplinas vídeo, dibujo, pintura, animación, fotografía, instalación o performance que suponen un camino de búsqueda y descubrimiento de sí mismos y de sus posicionamientos ante el arte, el entorno o la vida en un constante cuestionamiento hacia lo establecido. Sus propuestas invitan a mirar de una nueva manera lanzando retos al espectador y pidiendo su participación para adentrarse en nuevas formas de conocer. Desde la videocreación hablan artistas como Tara Bari que lleva a cuestionar la identidad o Marta Pozas que plantea la formación de los recuerdos. En dibujo se encuentran las propuestas rotundas y sensuales de Eduardo Urdiales y Julia Hotman. María Fernández y Ángela Esquinas abogan por la importancia de la participación del espectador como parte de la obra de arte. La pintura invade el espacio con las piezas de José Casas y Meri Shui. La animación se embarga de ironía en la obra de Alejandro Cantalejo y aparece la posibilidad de adentrarse en el juego de la mano de Javideas. La fotografía de Laura Bautista traslada la estructura familiar desde una metáfora a las colmenas de los abejorros. La instalación de Ascensión ahonda en los maltratos producidos en las relaciones familiares. Lucía O'Brien hace reflexionar sobre el azar con su pieza que transforma lo pictórico en escultórico. Las fotografías intervenidas de Sandra Bravo hablan de recuerdos de una familia que se desintegra en sus formas. Adrián Escribano interpela de forma directa sobre la importancia del encuentro. Julio López, desde El Piro Grabado, ofrece una reflexión sobre la normalización de la violencia en su Colombia natal. Bayron Llanos usa impresiones sobre placas de metal para hablar del funcionamiento y generación de la memoria. Irene Montero Cruz juega con Lockitch para crear un videoclip de un grupo musical ficticio. Carlota Mula realiza una elevación de elementos cotidianos y las esculturas de Guillermo Muñoz hacen reflexionar sobre identidad y género. Por último, Eduardo Ortega propone un juego con un palíndromo. La muestra se puede visitar de martes a domingo en horario de 11 a 2 y de 5 a 9. El badminton Benalmádena recibe en casa este fin de semana al San Fernando Valencia en un partido que puede resolver el triple empate por el segundo puesto de la clasificación. El 2023 comienza fuerte con la vuelta del top 10 Iberdrola de División de Honor. Tras una primera vuelta de infarto, comienza la segunda manga con un triple empate en el grupo A que deja a los benalmadenses en el segundo puesto empatado con Rabachol Pontevedra y San Fernando Valencia gracias a la diferencia entre partidos ganados y perdidos. La igualdad ha sido la tónica de esta primera fase en la que ha habido numerosas sorpresas y hace que de aquí en adelante cada encuentro pueda ser vital para las aspiraciones de los equipos. Los de Lucas Quiro se vuelven a enfrentar un año más al San Fernando Valencia dirigido por Arturo Hernández, equipo al que los andaluces no pudieron batir en la primera manga, cayendo por un 5-2. A falta de la confirmación de las alineaciones, podemos esperar que ambos conjuntos convoquen a sus máximas figuras ya que se trata de un enfrentamiento directo por evitar los puestos de playoff de descenso e incluso por los de semifinales. Los valencianos vienen de disputar unas semifinales de liga en la temporada anterior y sin duda no se lo pondrán fácil a los benalmadenses que buscan seguir haciéndose fuertes ante su público, el cual no ha visto perder a su equipo en lo que llevamos de temporada. Como viene siendo habitual, el encuentro se podrá seguir a través del canal de la Federación Española de Badminton de Streaming en YouTube, Badminton Spain, y se disputará a partir de las 6 de la tarde en el Polideportivo de Arroyo de la Miel. Rafael Galvez, jugador y técnico del club, explica en nota de prensa que llevan un año muy bonito en casa y sin duda es en parte gracias al público que dice hace que esos momentos cruciales vayan cayendo de su lado, algo que dada la igualdad de la liga puede ser vital de cara al enlace final. Por su parte, el técnico Lucas Quiroz explica sus sensaciones. Venimos de ganar a dos de los equipos más fuertes de la liga, pero sin embargo perdimos ante los dos rivales con los que creíamos que íbamos a estar luchando por evitar el descenso. Así que hacer una previsión de lo que puede pasar se hace cada vez más difícil. Sin duda vamos a darlo todo como siempre y con nuestro público acompañándonos, todo puede pasar. A continuación, repasamos los titulares del día. Trabajos de pintura y embellecimiento en la Plaza de Toros. Navas valora positivamente la participación en Fitur 2023. La próxima semana se inaugura en Málaga el Museo del Videojuego. Banco Sol recibe una importante donación en un acto con alcance autonómico. Los alumnos del Máster de Producción Artística exponen sus creaciones. El badminton Benalmádena recibe al San Fernando Valencia. Cielos poco nubosos o despejados en el litoral. Temperaturas máximas en ascenso llegando a los 19 grados y mínimas de 10. Vientos de componente norte girando a poniente por la tarde en el litoral occidental. Y eso es todo por hoy. Les recordamos que el lunes tienen una nueva cita con la actualidad de Benalmádena aquí, en Digital Costa del Sol, a partir de las 9 y media. Mientras, si quieren más información pueden consultar nuestra página web o perfiles en redes sociales. Buenas noches.